Realmente me siento muy contento de estar peleando con mi gente. Va a ser un gran reto, siempre lo he dicho, y estamos listos para esta pelea. Y me siento muy contento por regresar a pelear aquí en Mexicali. Sé que siempre lo he dicho, es un gran rival, es un gran reto para mí, pero pues estamos listos ya. Estoy listo para más grandes retos y nada me asusta la verdad. Estamos listos para todo. Es un honor estar aquí en México, pelear en la meca del buceo, como lo es México. Y estoy agradecido con los organizadores por estar aquí. Estoy agradecido con mi equipo, estoy agradecido con Sanfer, estoy agradecido con todos los organizadores de este evento. Vamos a tener una muy buena pelea y vamos a tener una pelea digna de iluminatoria del mundo. El ganador va contra el campeón, Kinchiro. O sea, el campeón, el ganador de este combate ya es oficialmente el retador oficial para la pelea de campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, un japonés. Kinchiro. Entonces, por eso la importancia. De hecho, el nivel que trae el Consejo Mundial de Boxeo de esta pelea es el tratamiento de una pelea de campeonato del mundo en todos los sentidos, con todas las reglas y con todo el reglamento. Gracias. 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 Gracias.